Hola chicos, hoy os vengo a hablar de las corcheas y para ello vamos a recordar lo primero, las partes de una figura. Aquí he dibujado una y tenemos la cabeza, la plica, que es este palito de aquí, y el corchete, que es como una especie de coma. Y es lo que le va a dar el nombre a las corcheas. No todas las figuras tienen cabeza, plica y corchete. Por ejemplo, la negra solamente tiene cabeza y plica. Las corcheas se pueden escribir de dos maneras diferentes. Así, que está el corchete unido en la parte de arriba, o de manera individual. Cada corchea vale medio pulso. Entonces, medio y medio haría un pulso. Su silencio se representa así, de esta manera. Y la duración del silencio equivale a una corchea, es decir, medio pulso. Bueno, pues hasta aquí por hoy. Os mando un ciberabrazo. ¡Adiós chicos! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!